Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos, Batwoman. Qué lindo ese auto rosa. Parecía como un tete. Mmm, máscaras. Eso debe doler mucho. Crofie. Lo último, si la podés dejar libre y que se vaya por un tiempo, no es tan grave. Uy. Uy. No te decía, no le sirve de nada. Ya sabe qué significan esos recuerdos. Si yo fuese enigma, cumplo. Total... Mejor si se va. Y no me molesta. Ellos quizás ni sabes qué está transportando. Parece como que lo están haciendo porque es como una carrera que les da dinero, imagino. Mmm, Batwoman. Ay, no me había dado cuenta que era Sophie. No me di cuenta que era Sophie. Amo igual ese look. Por favor, mantengamos las trenzas. ¿Y si le dice que está viva? Sí. ¿Pero por qué la está ayudando? ¿Es una buena psicóloga? Ajá. Pensé que era un doble del chabón. Tiene la misma peinada. ¿Y este quién es? Aparecido era nadie. Parece que tiene historia. No me voy a dejar que te ponerte en frente de una bolsa para Angelique Martin. Ella ha elegido su lado. ¿Qué es esto? Estás muy enfermo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento como que la están empujando a Sophie a salir de los cuervos. Quizás encontrar su camino como vigilante, pero... Ella puede hacerlo. No entiendo muy bien por qué no se los borra y listo. ¡Suscríbete! 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 ¡No worries! ¡No es Mary's roommate! ¡No! ¡Suscríbete! No creo que fue mí. ¡Suscríbete! ¿ sláëte? ¡Suscríbete! ¿No? ¿No noticed I installed it with the new paint job? ¿Qué? ¿Qué? Yo pensaba que mis habilidades de conducir eran mejores. Sí, no. Ok, ella va a descubrir quién eres, ella es inteligente. Ella todavía piensa que estoy feliz de no estar en la cárcel. Yo estaré bien. Las identidades secretas son aburridas, así que si lo descubre, para mí mejor. Estás capaz de una Oceana y un atentamiento. ¿Quieres saber por qué estás equivocada? Sigo sin entender por qué trata de arreglarla. Porque yo maté a Oceana. Si te salgas para plantar ese tráquer, lo verán. Tenemos que llamarnos. No tendremos otra oportunidad en esto. Usaron bastante bien los reflejos en este episodio. Al principio con Fall Face y ahora con los autos. ¿Cuando se separen, va a salir del auto? ¿Y lo va a hacer en movimiento? Uy. Pero tiene que ver las indicaciones. O por ahí. Bueno, por ahí está conectado. No importa. Vamos a creer en la magia. Ahora él no puede ver a los costados. Bueno, jaja. Pasamos. O sea, salvo que tengamos un plan, o que ella incluso tenga un plan para Alice. Como pudimos ver que quizás tenía con las conversaciones con la supuesta Kate. Yo hubiese podido borrar de una. ¿Por qué me matarás? ¿Por qué me mataste? ¿Pero lo sabes? Me mataste por nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo pensé que de última podía decirle como esa amiga de Batwoman le puede decir que nada que él le dio así un aparatito para la ayuda pero como se llevaban mal nunca dijo nada pero bueno con ese pequeño audio ya arruinaron todo o sea bien porque a mí honestamente me gusta que se quente encima de todas las identidades secretas porque siempre terminan generando problemas entonces probablemente la semana que viene Sophie esté enojada con Mary esté enojada con Ryan esté enojado con Luke pero tres días más tarde va a estar todo bien o sea mientras más rápido más sencillo es el perdón y no había ningún motivo por el cual decirle porque tampoco es que somos mejores amigas no entonces no pasó nada entonces hablemos un poco de este episodio de Batwoman un capítulo que me gustó mucho todo lo de Batwoman me pareció bastante aburrido bastante todo lo de Alice me da mucha pena porque realmente algo que sucedió es que Alice estaba extremadamente conectada a Kate y que la trama de Kate y de Batwoman y de Alice era básicamente ellas entonces con la muerte de Kate Kane medio que Alice se pierde en el camino y todo lo que le están haciendo hacer a ella es sí qué buena actriz que es la queremos mantener dentro del payroll que probablemente por eso siga estando hoy en día porque realmente sin Kate no había motivación por la cual dejar a Alice en la serie pero bueno generaron toda esta venganza con Sapphire Enigma ahora la relación con Ocean para poder encontrar algún tipo de conexión con ella y poder hacer que se quede hoy en día lo único que podría tratar de hacer ella es por ejemplo proteger a Ocean y ayudarlo a que cumpla lo que tenga que hacer que es encontrar la flor de Batwoman pero la realidad es que probablemente vaya a tratar de llevarlo para el lado de vayámonos juntos y obviamente todo esto hasta que aparezca la nueva versión de Kate pero hasta este entonces no sé si me interesa mucho verla a Alice porque realmente todas las escenas que tuvo desde el primer episodio ella hablando con la hermana de Chica me parecieron bastante aburridas y al final del día el olvido lo que pasa es que siempre vuelve entonces son problemas que sirven para cubrirlos un rato y después tres semanas más tarde se explota todo y decís para qué hicimos todo este camino si al final va a explotar no es que alguien se olvide de los recuerdos y se queda sin recuerdos para siempre no los recuerdos siempre vuelven es muy normal incluso sin la necesidad de poderes los recursos vuelven y con poderes incluidos recuerdos volvieron entonces o sea lo que íbamos a llegar es ponerle que ella se olvide de Kate cuando Kate aparezca Kate la va a hacer acordar y la conexión va a ser tan fuerte entre las hermanas que va a romper las barreras del hechizo entonces desde ese punto y desde cualquier punto la borrada de recuerdos siempre me pareció una pelotudez y honestamente no me interesa así que vamos a ver cómo sigue Alice es una pena porque para mí era lo mejor de la serie y en estos momentos me aburre verla no es que me aburre verla a ella porque ella es una gran actriz y es divertida y su personaje es entretenido pero me aburre su trama lo otro me pareció mucho más interesante realmente me pareció bastante dinámico el capítulo con todas las persecuciones y demás y todos los autos y creo que se me hizo muy rápido todo eso incluso el camino a llegar hasta allá se me pasó volando y todo el final con Batwoman y Sophie peleando contra este false face y todo lo que sea me gustó realmente me gustó y no tengo nada en contra de todo eso creo que está bueno que además ella empezó a aticiar la posibilidad en este episodio de que bueno Sophie descubra la verdad y que al final del día lo hayan hecho que no giren constantemente sobre eso hay un problema enorme en las series que es bueno vamos a descubrir y vamos a estar un año entero tratando de descubrir un capítulo dos capítulos listos ya está nos sacamos ese problema de encima porque honestamente para mí es algo que siempre termina siendo bastante aburrido y por suerte lo pudieron lograr acá hasta este momento tampoco se me había generado la intención no de que bueno descubra la verdad pero lo que estuvo bueno en este capítulo es que ellos te dijeron mira esto puede ser peligroso y creo que metieron dentro de mi cabeza la posibilidad de que se descubra y que lo que pasa cuando te meten esos pensamientos es bueno quiero que sea ya no me estés boludeando un año con todo eso hácemelo ahora y por suerte lo hicieron la verdad es que bien estuvo bien resuelto incluso también me gustó todo lo que es la primera parte del episodio cuando está ella es Sophie infiltrada y que nada paran a una le sacamos la máscara y es Sophie y me gusta porque es ese nivel de falta de comunicación que hay entre Sophie y Batwoman que no pueden estar juntas de ningún lado y no se llevan bien y no quieren trabajar en equipo pero está Ryan también en el medio que la aleja porque no cree que se pueda defender sola o cuidar sola entonces es como que tiene como esas dos versiones antagonistas que son Batwoman y Ryan no antagonistas antagonistas sino contrarias a ella más que nada pero ahora como que las puede machear y puede realmente empezar a trabajar me parece que la falta de honestidad lo que hace es que se generen estos problemas como todo lo que vimos en este episodio pero cuando puedes sacarte eso de encima puedes lograr hacer las cosas bien apareció un nuevo personaje que se llama Tava Rudolf creo que es la verdad que no sé si es una r o una l lo que escribí pero este muchacho aparentemente es bastante violento supuestamente bastante historia también detrás de todo lo que es ellos como Crows apareció de la nada y parece que va a ser algo bastante estable algo que les comenté durante la reacción que no creo que sea ni en pedo real pero es que me hizo acordar mucho la voz de False Face a la voz de Jacob Kane y si bien me parece bastante loco que sea eso no me enseñaría que tengamos una serie con doble personalidades en los personajes ya que es algo que por ejemplo Alice hizo entonces si lo pudo hacer Beth creando a Alice quizás es algo que se puede heredar como esa tendencia a la demencia no lo sé honestamente me parecería re loco pero hay que pensar en qué hija murió por Batwoman no y quizás Kate murió por Batwoman no porque él se enteró que Batwoman era Kate y entonces quizás quizás él cree o entiende que esa falla mató a Kate y todo eso por culpa de Batwoman y él como que separa las dos entidades no a Batwoman y a Kate y le echa la culpa a Batwoman de la muerte de su hija en este episodio como que no porque es como que tiene como una voz bastante similar honestamente no lo sé porque realmente sería muy loco pero si no sería otro personaje el tema es que después también pudo pelear no es que solo un chabón que habla sino que puede pelear bien y lo vimos a Jacob pelear bastante bien la verdad es que no lo sé no lo sé pero estaría bueno estaría realmente bueno los vimos en algún momento juntos no obviamente él se está dando con drogas y demás pero no sé quizás es como que él también él mismo está negando que es false face no lo sé habría que descubrirlo próximamente pero también esto lo comento porque apareció estas gotas de sangre y todo esto entonces si tenemos el ADN es porque es alguien que conocemos y que cuando salte el ADN vamos a decir me está jodiendo podría ser el chico este que de los cosméticos que vimos en los primeros episodios o podría ser realmente Jacob pelear son las únicas dos opciones que tengo pues son las únicas caras que reconozco si ponemos el ADN y vamos a meter el ADN en un lugar y ese ADN va a volver con una foto tiene que ser alguien que nosotros conozcamos entonces no puede salir de ellos dos y no sé si notaron que en la manera que tiene de hablar en la manera que tiene de estirar las letras y las vocales y o sea apareciendo borracho todo el tiempo habla como Jacob posta el tema es que lo veo medio canoso así que no sé no sé habrá que ver habrá que ver porque puede ser polvo también y listo nada vamos a ver cómo sigue les parece la próxima semana un nuevo episodio de Bad Woman así que si les gustó el video por favor compartan de like suscríbanse me pongan comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes o decirles acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Bad Woman chao chao